Amigos, el de hoy estamos aquí en un nuevo video Y así es amigos, como lo están viendo en el título A Lulu99 le acaban de operar los ojos Imposible Sé que muchos se están preguntando, ah caray, ah caray, como que los ojos están aquí Pues así es, Lulu99 no miraba bien y pues le operaron los ojos Y yo sé, yo sé que algunos no me creen Pero ahorita les voy a enseñar esos videos Me estoy poniendo nervioso Te recuerdo que si no te has suscrito, pues suscríbete crack Porque a los 100.000 suscriptores yo me pinto el pelo Y me escucha mi nueva canción que subí hace un mes Oh, pero es nueva Tú le pícale a la etiqueta que está apareciendo aquí arriba y te mandará directamente Al parecer pues todo está bien Ella lo subió en sus historias de Instagram Por si no la han visto, pues ahorita se las voy a enseñar yo Pero primero les voy a enseñar unos videos Unos videitos, o sea, porque no nomás les voy a decir eso No, 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 no No, 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 no Bueno, sí Primero quiero que miren este video, guachalo crack Buen chiste Saben, cuando pasa eso a mí me da un poco, no sé, me da tristeza Saben que siento por dentro Porque para los que no tienen mascota, pues yo sí tengo Y a veces viene y se duerme aquí conmigo Y pues saben, uno ya está bien a gusto acostado Y se le olvida que tiene alguien ahí Incluso un día le llegué a dar un rodillazo Y lloró muy fuerte Pero no fue mi culpa, ¿ok? Es que a veces se te olvida ¿Pero qué ha pasado con el gato de Lulu? Guachao, ¿cómo salió jolando? Bueno, como quiera bien dicen que los gatos siempre caen parados Y tienen siete vidas, así que No pasó nada aquí, crack Siguiente video ¿Y si me meto con él? Wow, 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 wow Esto no lo había visto Yo no sabía que Lulu99 estaba con Kika Nieto Uy, sí, ya está muy creíble ¿Pero será que a Lulu99 le gustan los viejitos millonarios? Saben, es que a todos nos llega a pasar Ya cuando pasaste muchas rupturas amorosas Pues no queda de otra No creo Hasta yo a veces digo Creo que me voy a conseguir una viejita millonaria Para que me mantenga A lo mejor ustedes pues todavía no piensen en eso, ¿ok? Y no, no lo piensen Pero pues a veces sí me dan ganas Así como Lulu99 Así que si un día me llegan a ver por Dubai Por Nueva York No se sorprendan, ¿ok? Porque me conseguí una viejita con dinero Peter Parker Y así es, amigos Aquí estamos viendo a Lulu99 Antris entrar al quirófano ¿Sí se le dice así? Bueno, Antris le entra al lugar donde le van a operar los ojos Me estoy perdiendo nervioso Ni siquiera se le nota nerviosa a la Lulu Ni siquiera, anda tranquilita Anda acá, baile y baile Toda bien chido, o sea Yo ahí estuviera rezando como 10 padres nuestros O sea, porque te van a operar los ojos, ¿saben? Tus ojos ¿Puedes...? Tus ojos, crack O sea, pues yo no estaría así Yo así estaría demasiado nervioso ¿Quieres que explote el universo? Porque no sé si puede ser algo muy peligroso O puede ser algo así normalón No, no, no lo sé yo Porque aquí Lulu se mira bien quitada de la pena Es que les digo, Lulu99 es una de las pocas personas Que anda bien activa, bien animada Antes de que la van a operar O sea, si a mí me van a operar Sea que sea lo desea Ojalá y nunca me pase Pero sea de lo que sea Yo estaría demasiado nervioso Si cuando me corto Me hago una cortadita así Ando bien nervioso, crack Casi, casi siento que se me van a salir las tripas Y Lulu99 ahí perreando como si nada Que por cierto Perrean muy bien ¿Saben de qué me dan ganas? Me dan ganas de hacer ese tren A ver, me dan ganas de hacer este tren Espérenme tantito Ok, no sé si se vaya a notar Pero vamos a intentarlo ¡Hitor! Esto para que se quites todo Es para hacerle borracho Otra vez Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Ni siquiera sé si se alcanzó a ver Pero si se alcanzó a ver Así perreo yo Ya los ando viendo Haciendo sus memes Haciendo sus edit Creo que no debí de haber hecho eso Pero bueno amigos Esos fueron los videos que subió Lulu Antes de entrar al quirófano A operarla Después en sus historias de Instagram Pues subió esto Mira lo que dijo Míralo Ya salí de mi cirugía Me fue demasiado bien Me pusieron estas cositas En los ojos Que tengo que quedarme Todo el día y toda la noche Con ellas Pero bueno Ahí como que alcanzó a ver algo Lulu Tubers Lo que me dejó más impacta Es que o sea Yo salí de la cirugía Y ya veía O sea ya veo Ya Literal yo miro O sea veo todo Veo todo Es increíble Es una locura Pero bueno Me fue súper bien No me dolió nada O sea todo estuvo perfecto Gracias Les iré mostrando más A lo largo de la semana Porque ya O sea ni siquiera puedo Mirar el celular En todo el día Entonces voy a estar Como un poco perdida Pero espero me entiendan Me voy a recuperar De mis ojos Así que crack Por si estabas preocupado Todo salió muy bien Lo que me sorprende Fue lo que dijo Que en cuanto la acabaron de operar Ella ya miraba A lo mejor pues ella Como por ejemplo Ella no miraba de lejos Y ya cuando la acabaron de operar Así en corto Ya miraba Al parecer fue una operación Muy muy exitosa Y al parecer no tiene nada De riesgoso Porque como les digo Nomás acabaron de operarla Y ya podía ver Lo que no miraba Ya lo podía ver Y pues solamente le dijeron Que no podía estar Tanto tiempo en el celular Tenía que guardar reposo Así que probablemente La miremos un poco inactiva En Instagram Porque no puede estar viendo Fijamente la pantalla Pero bueno amigos Ya sabes que si te gustó Todo el video No olvides dejar tu like Y suscribirte Y me escuché Mi nueva canción Crack Yo soy Extra aquí Y hasta la próxima Y bueno amigos Seguimos con los saludos Que van solo para Carla Jimenas Mejía Vásquez Para Joana Canosa Gmail.com Otro para Joaly Martínez Mejía Para ShayliD263 Para Mónica.Lira.393 Otro para Josefina Para H.D.Laros3 Para YanetMunoz.1840 Para TabataMariel Sánchez Otro para Angie13Castillo Para Luzay Luzay Para Refer.rox Y para María Isabel Velázquez Saray Esos son los saludos Del día de hoy Recuerda que si quieres un saludo Pues ve Sigue a mi Instagram Que es Extra aquí Crack O reseguirme Si quieres un saludo Pero primero Suscríbete a este canal ¡Gracias!